PILOTAZO ES DE ARCE PARA OVOLO SALE EL PATO, GOOOOOOOL, DE BELGRANO GOOOL, DE CABEZA BELGRANO GANA EN LA BOMBONERA 1-0 A BOCA, DE CABEZA LO HIZO GOOOL, UNA FALLIDA SALIDA EN FALSO DEL PATO CON DECIERI, ESTÁ GANANDO EN LA BOCA BELGRANO 1-0. GIORGINIO PERECE, LA TIENE QUE JUGAR, GIORGINIO QUE PASÓ EL CENTRO DEL BRAZILENIO GOOOOOOOL, 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 DE BOCA, EN SURDO GAYTAN, EMPATÓ EL PARTIDO A BOCA 1 Belgrano de Córdoba 1, gran paso de Jorginho Priotti, toca a Belgrano y lo hace con prolijidad Grana, aparece Guzmán, sale a marcar Serna Marcaba Serna, pelotazo a espalda de Martina ¡Gol! 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 ¡De Belgrano! Martina de zurda de abajo Está ganando el partido de la boca Martina Belgrano 2, boca 1 Desagastizaba, le marcó la pelota a la derecha Felipe que se la va a tirar a Quintana Allí va Felipe, Felipe y el envío Ganó Felipe y está el de Maldonado Maldonado que se pasa a la acción Va llegando Martina Martina que le da abajo ¡Gol! 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 De Belgrano de Córdoba El colombiano Quintana que la empuja en la raya Belgrano 3, haciendo historia en la bombonera Boca 1, lo hizo Quintana ¡Gol! 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 ¡Gol!